Llevamos una racha, tío, que no hemos perdido ningún Pokémon desde el inicio, tronco. Tal cual, ¿eh? Ups. Hostias. Y por fin, si quieres hacer perder, nos vemos cuánto avanzado. Llego allá al rango 3, más que yo. No puede ser. Prepárate para el PvP. Así que nada, por tu presta, empezale. Pues qué bien, aquí todo justo. No, tío. Y he puesto más 5 o 5 de primera. Qué bien, qué bien. Hostias. Han hecho esto. Dispare espejo. ¿Vale? Nada. Mira, yo a los Tidursos les tengo un asco terrible. Un asco... Desde el Pokémon de nuevo tengo un asco terrible... ¿Ataque de Mazatico falló? ¿Cómo falla eso? Hostia, tío. Un poco muerto. ¡Venga ya, hombre! Clefable. Pues mira, voy a poner ahora a play. Voy a poner con el puño de drenaje. Y ya está. Hidrobomba. No me hace mucho, ahora no. Vale, me recupero entero, así que perfecto. Ah, y encima de ahora sí más rápido, así que... Chupa el perro, ché, chú. Charmillium. Voy a ir sobre el seguro. Qué chispita, pues, tranquea bastante. ¡27! ¡Qué hijo de puta, ¿no? Tiene que estar para tener un chayzar. Hay que tener muchísimo cuidado con este tío, ¿eh? Me está fallando un mega patada y me está encantando, tío. Tiniebla. O es lo que pueda pasar. ¡Scorupi! Era veneno, creo, ¿verdad? Bueno, se va a llevar un pisotón. ¿Ves que abajo es ese? ¿Ves que abajo es el escorpión? Adiós, muchacho. Adiós. Uf, pesado, tío. ¿Qué he vuelto a perder? Pues nada, me tocará cambiar la build. Oye, Edelmo, recuerdo que dije antes sobre este todo toque sean críticos, como hice yo contra Envil. Pensaba que era una estrategia brutal, pero no acababa de funcionar. Supongo que me toca darle todo para formar un pelín más mi equipo. En fin, me lo aspiro a por lo formado, no puedo moverme. Por eso me va a afectar cuando vea lo fuerte que me haya hecho. Me das pereza, tío. Vale, rota el pescadito, señor Charly. Ya ves que no sale, tío. A ver que sale, venga. Vale. Bueno... ¡Coño! Tira Super Bowl, 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 tira Super Bowl directamente, tira Super Bowl. Qué putada que después tenga que evolucionar, tío. ¡Ay, Dios! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Después evolucione, la va a perder. ¡Bellotón! Es bueno. ¡No, no, no! ¡Carta mina! ¡Carta argentina! Es que puedes tener un Siftri ya, tío. ¡Mazazo! Es que es de tipo planta. ¡Qué bueno! ¡Hostia, vos! ¡Pisura! ¡Inversión también! Tienes ese, pero de calle. ¡Mazazo, tío! Es bueno, ¿eh? ¡Pues! ¿Tienes piedra hoja? ¡Claro! ¿Sabes qué podemos tener en un Siftri? Nuflef aprende a nivel 19 un movimiento, ¿vale? MVP. Si le cambia la habilidad... Depende de la habilidad. Si tiene una habilidad respetable... Oye, ahora hay dudas. A ver qué habilidad tiene. Para rayos, frenateca de tipo eléctrico. No está mal tampoco, ¿eh? Está mal, está mal. Está mal. A ver, mejor vamos que Super Guarda, ¿verdad? Está bien. Ahora tenemos dudas. A ver, ¿a qué niveles aprende ataque Siftri y a qué niveles aprende ataque Nuzlef? Aprende hasta el nivel 49. A ver, después con el Scamish Corazón en principio, ¿no? Y podemos recuperar todos los ataques, incluso de las pre-evoluciones. ¡Puño Sombra! ¡Hostia! Muy bueno. Bastante, de hecho. Dulce aroma. Encima, le suda los huevos. Le suda los huevos. O sea, tiene 100% de precisión. Siempre, nunca falla. Evolucionamos. Todavía en nivel 31 puede aprender un ataque. En el 37 puede aprender otro ataque. En el 43 puede aprender otro ataque. Y en el 49 puede aprender otro ataque. No hemos visto... Emetes. 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 Es momento, Emetes, compañero. A ver, yo dejaría... Lo de la Emetes lo dejaría hasta tener un equipo en plan consolidado. No, porque darle solo ahora y después evolucionarle que tenga una mierda de habilidad o lo que sea, tío, vas a perder el ladrón. Ya, ya, ya. Es por eso. Bueno, que matazo no es malo, ¿eh? Tienes un Spinarak. Spinarak evoluciona. ¿Quieres que evolucionemos? Es una mierda, ¿eh? Pero bueno, se quiere evolucionar. Ah, pero evoluciona y cambia la esta. Nivel 23, Ariados, consigue movimiento. Tambor. ¡Tambor! Si le conseguimos poner algo para que se cure después, Dios, ¿eh? Dios en la Tierra. Una buena habilidad, tío, por favor. Una buena habilidad. Superguarda o algo así, por decirlo. Potencia. Potencia, tío. Con potencia. Partimos. Con tambor. Partimos, partimos, partimos. De tier D, ¿a qué va a pasar? Evita la congelación. Bueno, es una mejora. Es una mejora. Ya vas a tier B, diría yo, ¿eh? Con tambor. Es una mejora. A día de hoy, ¿a quién resucitaría si consiguiéramos las siete bolas de dragón? Posiblemente hay uno de estos dos. Exactamente lo mismo que diría yo. Sí, porque este ya está evolucionado y no sé qué podría aprender. No, no evoluciona. Ninjax no me... Claro, claro, por eso. Ninjax no me inspira mucha confianza. A ver, Ninjax es un cañón de cristal muy bueno. Es muy rápido, pega mucho, ¿sabes? Físicamente, pero ya. Pero es que lo que le da la ventaja es el impulso, tío. Sí. Y no va a tener impulso, obviamente. No, no va a tener impulso. Ya sabemos que es superguarda. No, pero Ninjax es súper rápido, ¿eh? Sí, eso sí. Pero yo creo que es un Mamoswing, tío. Súper rápido. Es que Mamoswing es que es muy bueno. Y, hombre, es que piñata, tío. La evolución es muy dura. Muy dura, es muy stall. Vamos a hacer la ruta, aunque sea... La ruta que quiero hacer es esta. Y sería toda esta ruta, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta no nos enfrentamos a absolutamente nadie. También había alguna por aquí de estas de la ruta de la etapa que tampoco nos enfrentamos. Pero bueno, prefiero primero a esto y luego ya ruta de la etapa, ¿no? Así que vamos a intentarlo. No digas nadie, acéptalo. ¡Ah, mira! Esto me daba cositas. ¡Uh! Aquí no había... Había... Casa del Choca. This is not again. No jodas, no lo había visto esto, tío. Todo el mundo meñaba, papá. Será porque me acuesto con sus madres. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que decir? Cállate, anda. ¿Que estás en un bloque? Esta no es un bloque. Nada es un bloque. Ignorante de mierda. Anda, llévate esto y me lo tiras. Ojo. Vaya tan ama. ¿Vale? Manual para crear tu RPG. Ser el puto amo y tener mi carisma. ¿Sobre qué te gustaría saber? Tu madre. Me acuesto con ella cada noche. Y si no te gusta... Calladito. Espabil, anda. Tu madre trabaja en la lola. Pero toda la noche se viene... Jajajaja. ¿Dejan congeladas las bolsas de basura en casa? No, por Dios. Ah, ¿no? Entonces no te hará falta este plato tan útil. Ah, pues sí, sí, sí. Siento cierta afinidad contigo. Si tomo esta función, des porque el reloj... Buscaballa. Bah, me aporto una mierda, eso es lo verdad. ¿Se supone que hay una cueva aquí? Ahora, Playz, ¿tú qué sabes de este juego, tío? Hay dos cuevas. Es uno de los que cambia de lado bajando hacia abajo en el medio. Es decir, por aquí. Ah, fuck. Pero es la misma cueva donde estaba, tío. No hay nada. Oh, pero se ve. Se ve. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta, me gusta. Éter. Está mal, ¿eh? Hay cosas, sí, sí, sí. Lo bueno es que hay cosas. Vale. Anticanar. Salto con esta, pero ahora cuando lo hago con esta... ¿Vale? Salto poquito. Y aquí tengo que verme la otra. Uy. ¿Pillo? Puelvo energía. De aquí va a ser un problema pasar porque es más complicado. Puelvo curación, tío. Dejadme de las curaciones, loco. En serio. Tragar. ¿Qué vaso con la verdad, tío? Es que, claro, aquí la cosa es que lo tengo de estrellos, tío. Y voy un poquito perdido. Hay un objeto ahí abajo. Va a haber entrenador 100%. Os lo digo ya. Refleluz. ¿Qué coño es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Uh, ay. Hay un entrado ahí, ¿no? Un entrado que se mueve. O sea, alguien que se mueve. Es raro, ¿no? Es un tipo... Se ve raro, ¿no? Hola, soy Rode. Estoy más perdido que un pijo en una cabeza de rovial. ¿Y todo bien? Bueno, cuatro ojos ven más que dos. Sacamos de aquí. ¿Vale? Cuál es el Pokémon con unos buenos vasitos de vinagre. Vale, ahora... Ahora me fío más de atacar, tío. Ahora me fío más de hacerme el doble. La verdad. Vale. Farfetch'd y Duskull. Vale, está bien. Tiranitar. La puta madre. Coño, cómo va Rode. Va sobrado. Intimidación de Tiranitar, ¿eh? Cuidado. Y ya está. La probota. La luna final del túnel. Me cago en Deus. Ya está más fuera. Soy dos puntos feliz. Así que os quedo más fuerte y no le doy la parte de la próxima. Adiós, denme suerte con el loque. No me da ningún objeto ni nada. De verdad, ninguno. Qué feo, por tu parte, de verdad. No quiero enfrentarme a nadie. Simplemente porque quiero evitar combate. Y cuando esté un poquito más fuerte... ¿Vale? Seguir para... Este Pikachu me da un mal rollo. Que flipas. Hola, hola. Me cago en sus muertos. Sí. Sí me da un mal rollo. Más adelante está la ruta, ¿no? En plan el pueblo, ¿no? Vale. Pueblo farmeo. Mierda. Chechu, no me toques los cojones, tío. Yupi. Edelmo, tengo algo chisimo. Te dejo que lo veas, pero solo porque eres tú, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero qué? ¿Qué significa esto? Consigues a ellos, pero se me olvidó ponerlos. Ah, vale. Ya sé por qué. Es porque esto es la ruina. La ruina de aquí es una persona. Tienes que verla. Encontré una máquina oculta y todo. Con el momento de despejar. En fin, ya lucharemos otro día. Hasta otra. Muchas gracias, Chechu. Déjame tranquilo. He venido a la relación para que me informen sobre Bebego Bondam. Dice que no sabe nada de nada del padrero y no ha venido a trabajar. He intentado contactar con el tío de Pikachu, pero no sé dónde está. Seguro que está en casa rascándose las bolas. He intentado que me traiga un Fibas enseguida. Y tendría que ser lo mismo. No podré terminar el título principal. Te recomendaría con un escama corazón y para qué vas. Pero vale. ¿Dónde coño se ha con un puto Fiba? Buena luminosa para Pikachu. Qué bien. Estupendo. Me encanta el Pikachu. Ruina farmeo. Aquí debería de capturarse. Arriba derecha. Abajo izquierda. Arriba derecha. Arriba de izquierda. Arriba izquierda. Abajo izquierda. ¿Me lo podría apuntar, porfa? Hostia, que puedo esquivarlo. Ah. Uy. No, no quiero luchar. Hola. He dicho que me que es culpa especial para esta ruina. Lo que pasa es que parece que me he perdido normal. Si todo esclavadito. Ahora qué. No me vendría más una ayudita. O sea, por qué. Escúchame una cosa. ¿Por qué me ha salido esto? O sea, ¿por qué me ha salido como una especie de efecto? Abajo. De izquierda. ¿Por qué me salen así los Pokémon aquí? En serio, ¿por qué me salen así? Cada susto. La cara que se me ha quedado. Según lo que me haga, huyo o no, ¿eh? ¡Vamos! ¡Petaceta! ¡Coño! ¡Con dos cojones! Estoy a puntito de huir, ¿eh? Y no sé por qué me están saliendo Pokémon de mierda. Hostia, cuatro bolas. Amistad. Todo perdura. Toca. O to... Toca, ¿no? Toca. Para crear algo. No sé lo que pone. Vive. No, no pone vive, ¿no? Renom... Renovado. Y vivo. Pero, ¿por qué la vi con... ¿Por qué B? Pero, ¿por qué una B? Pero, ¿vivo por qué con B? ¿Desde cuándo? Ah, mira. Uno normal. Por fin. Uno normal. Aquí podemos capturar, chavales. Stardew. Ni tan mal, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Estrellado. 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 Ah, es verdad. Si lo llevan a llevar a otro. Vaya el atano. Déjame las vallas, por Dios. Despejar. Vale, pero déjame las vallas. Gracias. Restore todo. Bueno, no está nada mal. Dentro de Gale. Brazal firme. Esto era una mierda, ¿verdad? No está mal. No está mal. Le baja la velocidad, pero te crecen los Pokémon. Pero, de hecho... Seria. Insomnio. Evite quedarse dormido. Ujo, con polvo estelar. Puño marido. Reciclaje. Protección. Glucidad extrema. No está mal. Pero tiene más ataque especial. Voy a dejarlo por el momento. A ver, claro. Es que la evolución de Stardew. O sea, a Stardew puede ser... Voy a dejarlo en Tier B. Simplemente porque no sé qué puede ser mejor y tal. Pero, por el momento, vamos a dejarlo ahí. Bueno, aquí a... Desnutrida. No podemos capturar, ¿vale? Aquí me dijeron que esto cuenta como ruta. Así que... No se puede capturar. Aquí hay que hacer un Pokémon de partida antes. Ser respetuoso. Ser respetuoso. Tampoco es lo mejor del mundo, tío. ¡Te pejes de usted! ¡Vayor! Anda, se me ha despañado. Agafará mucho mejor. No sé cómo lo ha hecho, joven. Pero toma esto como gratitud. ¡Hechizo! Yo me he hecho 6. ¿Es para que cambie el muerto? Suelto y me salto. ¡Ah! Me lo dan directamente. En plan de... Un objeto específico. No me lo han cambiado. Amuleto. Bueno, amuleto y hechizo. Bueno. ¿Y chachara qué hace? Fuera de combate. Pulsalo tan a eBay. Luego habla al micrófono. Ah, vale. El tercer programa de nuevo. Nueva frase. Una polla. ¿Obrirás la frase que conoces? ¿De acuerdo? Sí. ¡Te reviento, payaso! Ahora quiero probarlo, tío. ¡No! ¡No lo dice! ¡Qué fe, tío! Vale. No puedo entrar con esto. Vamos a ver el emeraldo. No está nada mal, ¿eh? Me gusta. Tenía un ataque de tipo fuego, ¿eh? ¡Uf! ¡Oh! Piel tosca tenía. Es verdad. Cierto. Vamos, let's go. Piel tosca, ¿eh? Cuidado. Cuidado este, ¿eh? Un tropio no es lo mejor en el competitivo, pero piel tosca está muy bien. O sea, ¿canaria o canarias? Canaria, canaria, canaria. Tímida, ir al tacto, tijera X. ¡Uh! A ver qué tiene. Más... Bueno, ataque y ataque especial tiene más bueno igual. No está nada mal, ¿eh? ¡Uh! Esto lo voy a poner en tier B, en tier A, ¿eh? Voy a subirlo, tío. Estoy haciendo fotos para el Pokémon Snap a ver si me hago con toda la colección. Mira, este lo encontré ayer. ¿Vale? ¿Basura o no basura, chaval? Yo digo que va a ser una basura. Porque todo lo que nos toca es basura. ¡Uh! ¡Uh! ¡Rayo, eh! ¡Rayo, rayo, rayo, rayo! Rayo más Queen. ¡Uy! Lo puedo aprender a Chispita. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! Bueno, este no hace falta. ¡Uy! Lo puedo aprender a Chispita. Me parece a mí, chavales... Es bueno, es bueno. Es bueno. Vallenigma. ¡Qué misterio! No sé lo que hace la Vallenigma, tío. Es la... No es la Valla... No, no es la Vallenichi. Lo es la Vallenigma que hacía, tío. Y gente, para el Pokémon, Chorros WPS... Beh. Espérate, espérate. Perdón, perdón. Cuando le alcanza un ataque super eficaz. ¡Uh! Es interesante esto, eh. Es muy buena, vaya, eh. Se recupera los PS de un Pokémon si la lleva cuando le alcanza un ataque super eficaz. Es decir, si le hace un ataque super eficaz, se recupera. Y la utiliza. Muy buena, tío. ¿Qué hay? Algunos de nuestros clientes se pegan aquí todo el día. Lleva cuidado con ellos que a veces se ponen agresivos cuando beben. Ah, que quieren enfrentarse. ¿Qué hay? ¿Cómo va eso? ¿Quería algo? Aquí nunca se ve esos litros. O un riñón y medio de las botellas. Si quieres, te la vendo. Pero los admin te van a regañar. ¿Me van a regañar los admin? ¿Por qué me van a regañar los admin? Es que no sé de qué va esto, tío. Como quieras, no ofrecemos otros productos porque prefiero subir esos litros. Norma de la casa. Me parece correcto. Nos llaman los pectoreros del Eclipse. Venimos de mucha miel. No sé dónde está mucha miel, la verdad. Pero vale. ¿Me han dicho algo más? Bueno, hemos visto que un Blasiken tenía piel seca, ¿vale? Es muy importante un Blasiken compleja seca. Si es que no sale alguna muntorchic, hay que actuarlo 100%. No queda de otra, ¿vale? Por desgracia. Pero no salió ninguno. Iba a ser muy complicado que no salga. Por el colector de Elmo. Me cago en la puta, que soy yo. ¿Era yo? ¿Por qué? Pero, vamos a ver. Y me ha salido un Torchic. Bueno, elegí mal a la hora de pillarlo en Hoenn. Hostia, era yo, ¿eh? Soy este. Soy este gordo. Representadísimo, tío. De hecho, soy un puto bebedor. Representadísimo. La cosa es que me ha puesto la m minúscula. Pero no pasa nada. Te lo voy a permitir. Ruta de la papa. Vale, ruta del vino. Y ruta de la papa. Vale. Pues ya está, chavales. Ruta nueva para capturar. Sin miedo al éxito. Vamos a poner primero a Macetocico. No lo veo mal, ¿eh? No lo veo mal. Me gusta. Pero mucho Pokémon de tipo agua, ¿eh? Un poco le quito, tío. Me gusta. Vamos a ver. ¡Olé! ¡Oh, mamá! Cauta. Evita el envenenamiento. Me gusta. Pero ¿por qué tiene la misma que mi señor... Scyzor, tío? Bueno. Chispazo, patada, ignia. ¡Fuego sagrado y becha negra! ¡Hostia! ¡Vaya pepino! Bueno. ¡Bueno! Hostia, becha negra es lo que siempre se dormía, ¿no? Definitivamente va para el competi. ¡Qué locura! Además no están tan fuertes. Salen a nivel veintipico, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!